Vamos a hacer un homenaje. Si me permite, a mí me gusta recordar gente que admiro y quiero. Una de ellas es el inolvidable y querido Francis Sinatra. O Blue Eyes, el viejo de ojos azules. Él cantaba este tema como nadie. Yo lo conocí por él. El tema se llama Nice and Easy. Y el autor es Adam Bergman. Nice and Easy. No lo ensayamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!